Renatita Turrent, nuestra querida Renata Turrent, que ya la veo en el sistema. Déjeme mostrarle, vamos a caminar un poco. Déjeme demostrarle cómo hay paisanos de la capital mexicana que son muy mentirosos. Déjeme mostrarle, mire, que ya se iban a trabajar, que no sé qué, y como se encontraron con la güera, con Eli y con el querido Víctor, se quedaron aquí. Estamos sacando la sopa. Recuérdense, chilango es chilango. Ahorita estamos trabajando, estamos ensaynando. Ah, ahora resulta, querida Eli, ¿cómo va a andar? Sí, sí, es cierto. He revisado, Vicente, su cartera, así es que yo no sé. Me robaron hasta las nalgas. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, saludos, amigos, aquí desde San Francisco, California, y pues aquí en una mañana fresca con los paisanos, que dicen que se iban a ir a trabajar y pues miren, aquí están platicando todavía. Pero pues eso es lo bueno de ser rico, ¿verdad? Yo los hago ricos cuando quieran. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó? Mi querido Víctor, ¿cómo andas? bien 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 aquí contentos ya un día del foro youtubero y bueno pues aquí andamos viniendo también hermano no hombre gracias al contrario yo muy contento de saludarlos ya nos saludamos más en los en los unites que en México oye Víctor a ver cuéntame que tenemos pensado planeado para el foro mañana en Oakland bueno pero mañana antes que nada los esperamos a las 10 de la mañana si gustan llegar a esa hora recuerden que a esa hora se va a empezar a abrir el tema del acceso a las 12 iniciamos y bueno pues ahí vamos a tocar varios temas vamos a tener mucha interacción con todos ustedes los invitamos amigos por favor vayan a Oakland allá nos vemos platicamos nos tomamos fotos lo que ustedes gusten el chiste es contornar con la con la raza como dice aquí nuestro compañero Vicente Serrano y ese es el tema interactuar darle la oportunidad a la gente de la bahía de San Francisco estar con nosotros platicar nuestras cosas y todo también bueno también sabemos que nos pueden denunciar este cualquier situación que ustedes tengan y y sobre todo poner énfasis en lo de los consulados Vicente así es algo muy importante vente güerita de hecho a ver tengo entendido mi querida güera mi querido Víctor vente venga que vamos a al consulado en San José no a ver cuéntenme sí vamos a ir ahorita a esta San José queremos vivir bueno no vivir platicar con los paisanos que a lo mejor están haciendo su trámite el día de hoy que hoy es día hábil y bueno queremos este platicar ahí con ellos a ver si en realidad están haciendo un buen trabajo o está haciendo un buen trabajo del consulado o viceversa están completamente este pues mal no los temas de los trámites no güerita dónde dónde fue que te sacaron querida Eli fue en Sacramento fue en Sacramento California y pues este llegamos de sorpresa entonces ahorita vamos de sorpresa así que por favor no diga nada pero sorprendida de la reacción del guardia no sí fíjate que no me lo esperaba ahora sí como se dice por ahí no me lo esperaba pues que fueran a hacer eso y lo que yo digo no o sea pues si me dolió que me empujaran de esa manera pero imagínate las personas que llegan que a lo mejor son de los pueblos originarios que no hablan español o que hablan muy poco español y porque sí nos dijeron mira esto es lo que pasa muchas de las veces en los consulados nos sacan nos empujan no nos tratan bien no nos atienden no nos dan citas entonces pues queremos que esto se escuchen no que llegue a voz de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su secretario Marcelo Ebrard para que se haga algo al respecto porque si es urgente tú sabes muy bien que la comunidad mexicana aquí en el exterior pues envía esas remesas que ha mantenido a nuestro país con vida también y pues también apoyan muchísimo aquí al país de Estados Unidos y bueno pues esa es precisamente la intención del foro youtubero migrante de mañana en Oakland de escuchar sus expectativas sus críticas sus quejas obviamente de compartir y y ojalá que nos puedan acompañar a partir de las 10 de la mañana que se abren las puertas el foro empieza a mediodía y nos seguimos hasta las 5 6 7 hasta la hora que ustedes quieran ahí en Oakland por la quinta avenida en Oakland y bueno también decirle a la gente que por más que esté muy bonito San Francisco vamos a las zonas en donde está la la raza no sí sí así es este es muy importante pues estar cerca de la raza por aquí nos decía nuestro compañero que allá en la misión verdad también aquí en San Francisco en la misión el barrio hispano el barrio hispano acuérdense amigos mañana las puertas abren a las 10 de la mañana la dirección 2100 quinta avenida en Oakland California ahí los esperamos lleguen temprano para que puedan este agarrar un buen asiento hay cupo límite de 600 personas si se pasa de eso pues este creo que no podemos entrar más porque pues las tú sabes lo de acá no las aseguranzas y todo eso así que lleguen tempranito amigos a las 3 de la tarde va a haber hay un taquero va a haber un taquero que nos va a servir unos tacos ricos eso sí tiene un costo pero accesible nada manchado el rey de los tacos va a estar buena la la les prometemos que van a estar buenos los tacos mi querido victor van a ser muy buenos ya me mandaron ahí en la la el trabajo ya ya fue a catar los tacos no me mandó la información este luis antes que nada él es el suscriptor este vicente y nacho bueno le agradecemos mucho a nacho porque él fue el que aportó el el recurso para que el día de hoy estemos aquí vicente gracias lo voy a presentar órale este espero el día de hoy eh podamos platicar con él con los dos luís y con nacho para que lo conozcan y bueno para que es una persona muy sensible suena a a a grupo reggaetonero luís y nacho oye oye va a estar eh juca ya y anda por aquí juca juan carlos de juca noticias la querida juncal solano del charro político meme llamé le está creo que transmitiendo también en estos momentos eh está víctor está la güerita eli y su servidor y ahí los vamos a estar esperando mañana no claro que sí así que para los que eh aunque no vivan cerca les pedimos que compartan mucho esta información porque luego nos dicen vinieron a san francisco y no supe entonces compartan dejen saber en las redes sociales todo pueden utilizar el hashtag foro youtubero en san francisco o foro youtubero y pues los esperamos la verdad que estamos muy contentos de poderlos conocer esos suscriptores que tanto nos han apoyado a través del tiempo eh con sus likes con su suscripción con sus comentarios con sus superchats así que muchas 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 gracias si también agregar nada más una cosa el foro el foro no tiene costo eso ya lo hemos repetido muchísimas veces ustedes pueden llegar no se les va a cobrar absolutamente nada y eh queda también claro que eh pues no hay tema de reservación nada no hay nada de eso simplemente asista con la intención que ustedes digan quiero ir eso es más que suficiente y quiero hacer una aclaración también préstame el 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 tripie pedorro a pesar de que estemos aquí a las puertas del Westin porque luego los 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 fachos van a decir uy los youtuberos no no nos quedamos en el Westin San Francis estamos transmitiendo nada más de aquí porque luego vayan a decir uy se quedaron en el en el cinco estrellas no lo vi salir al al vicente comprar de macy's yo lo vi ahorita pues esta es la buena vibra de la gente no esta es la buena vibra les agradezco nos vemos al ratito para irnos a a san jose no déjenme nada más cierro eh la transmisión y nos vamos sale gracias ahí está Eli Víctor y es y los paisanos y los paisanos bien trabajadores que no se han ido a la chamba puro palero power bueno estamos transmitiendo en vivo y en directo desde San Francisco California y desde aquí saludo a mi querida gracias